Perfecto, un poquito más de efecto Sin ti no soy nada, sabe que sin ti Y te sé que te vi Ahora sí, te sé que te vi Déjalo así, déjalo ahí, déjalo ahí Y me castigas al verte bailar No te pares, no te pares Si la conocí una noche Hey, hey, hey Mi cama High rocké Todas las letras Mi cama Razas Quien 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 ¡Gracias! ¡Gracias!